El principal sospechoso de la desaparición de la pequeña Adherlín Llerena, Samuel Hudson, ha sido identificado por sus familiares en un video, grabado instantes antes de que se perdiera su rastro. De acuerdo con la abogada Giovanni Ortega, tanto la madre, hermana, hermano y expareja de Hudson, lo han reconocido en este video. También se ventilaron grabaciones donde el imputado narra la secuencia de los hechos en el lugar donde desapareció la pequeña Adherlín. Hudson se sorprendió al escuchar los testimonios de sus allegados, que aseguraron reconocerlo en este video. El miércoles se realizó la audiencia intermedia, en la que la Fiscalía logró la admisión de más de 100 pruebas. El juicio por la desaparición de Adherlín se fijó para el 26 de mayo del próximo año.